La Neolitización transformó y cambió para siempre la historia de la humanidad. Tras miles y miles de años de vida nómada de sociedades de cazadores y recolectores, pequeños grupos empezaron a asentarse. Empezaron a establecerse en lugares más o menos permanentes, en lugares especialmente ricos en recursos, valles fértiles, riberas de ríos o de lagos. Estos enclaves ofrecían agua, suelos aptos para el cultivo y abundancia de flora y fauna. Allí germinaron los primeros poblados de campesinos. Allí fue donde echaron raíces, la agricultura y la ganadería dieron origen a nuevas formas de vida y organización social y con el tiempo llegarían las primeras ciudades y las grandes culturas del pasado. Pues bien, en el noreste de la península ibérica encontramos uno de esos escenarios privilegiados en las que empezó esa historia. El Lago de Bañoles, en Girona. En sus orillas, hace más de 7.000 años, se estableció un poblado neolítico excepcional, el que conocemos hoy como La Draga. Su historia moderna como yacimiento arqueológico empezó en 1990, cuando en las obras de acondicionamiento de este lago, con motivo de su uso en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, sacaron a la luz restos arqueológicos excepcionales. Y desde entonces, La Draga se ha convertido en un referente para el estudio del proceso de la neolitización y de las primeras poblaciones neolíticas en Europa, dando lugar a un proyecto de investigación que continúa vivo a día de hoy. Un proyecto del que recordarás que ya os hemos hablado en más de una ocasión. Pues bien, toca volver a hablar de La Draga y de su proyecto y de cómo va a día de hoy, porque este es uno de los seis vídeos que estamos preparando para presentaros en detalle los seis proyectos de investigación que optan a conseguir el cuarto premio nacional Fundación Palarc de Arqueología y Paleontología Humana. Seis proyectos que no solo están ayudándonos a comprender mejor que nunca nuestro pasado, sino que lo usan para comprender mucho mejor nuestro presente. Y ya, sin más, empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en vuestro canal, el canal de la Fundación Palarc. Aquí, Francesc Gasco, el Paco Zoico, vuestro paleontólogo de confianza y, como sabéis, un gran amante de la prehistoria, tanto la más antigua como la prehistoria reciente. Y hoy tengo el placer de volver a hablaros de un yacimiento al que yo le he ido cogiendo muchísimo cariño y tengo muchísimas ganas de poder visitarlo algún día. Pero para hablaros de la traga, tenemos que empezar a hablar desde el principio. Y para hablar de proyectos de investigación y de yacimientos, irnos al principio es irnos a su descubrimiento. Así que remontémonos atrás en el tiempo, pero no mucho, tenemos que irnos a 1990. Faltaban apenas dos años para el mayor acontecimiento que iba a tener lugar en Barcelona en las siguientes décadas. Los Juegos Olímpicos de 1992. Y claro, ante tal gigantesco acontecimiento deportivo, se acondicionaron diferentes escenarios para poder realizar todas las pruebas deportivas de todos los deportes olímpicos imaginables. Entre estos lugares estaba el Lago de Bañales, que iba a ser la sede de las competiciones de remo. Fue entonces cuando empezaron las obras para acondicionar el uso de este lago en los Juegos Olímpicos, cuando Joan Abad, miembro de la Asociación Arqueológica de Girona, detectó unos restos arqueológicos que hicieron saltar todas las alarmas. El conservador del Museo Arqueológico de Bañales, Yusat Tarrous, impulsó de inmediato una prospección arqueológica, para poder determinar cuál era el alcance de ese yacimiento y su importancia. Una prospección que empezó oficialmente el 21 de mayo de 1990, bajo la dirección de Julia Chinchilla. Y aquellas primeras prospecciones y excavaciones de urgencia ya revelaron mucho, que bajo el nivel freático aparecía un poblado neolítico del VI milenio antes de nuestra era. Y que además, los restos arqueológicos de este poblado incluían restos orgánicos en un estado excepcional de conservación, gracias a las condiciones anóxicas de los sedimentos del fondo del lago. Lo que en un principio podía haber sido un hallazgo completamente aislado, se convirtió rápidamente en un descubrimiento arqueológico de alcance internacional. Por primera vez, además, en la península ibérica se podía documentar un poblado neolítico lacustre asociado a un lago, y con restos de madera, de semillas, fibras vegetales y otros materiales de origen orgánico, conservadas en condiciones excepcionales. A partir de entonces, como os podéis imaginar, por supuesto, este yacimiento empezó a ser el objetivo de campañas de excavación frecuentes y de todo un proyecto de investigación. Empezando por las primeras campañas de excavación sistemáticas a lo largo de los años 90, bajo la dirección de Josep Tarrús, Julia Chinchilla y Ángel Bosch. Entre 1990 y 2005 se trabajó en diferentes sectores, tanto en la zona seca o subaérea, como las áreas A y B, como en la parte sumergida, llamada Área C. Esta última excavada desde 1994 con la colaboración del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña. Total, que se documentaron cientos de estructuras, incluidos postes y tablones de madera, que revelaban la existencia de viviendas y construcciones parafíticas. Estas primeras campañas iniciales no solo delimitaron la extensión del poblado, sino que aportaron hallazgos únicos, como fragmentos de arcos neolíticos, algunos de ellos recuperados en 2002 o 2005. Todo ello, por supuesto, supuso una verdadera revolución en el estudio y el conocimiento de la prehistoria reciente. La draga estaba empezando a demostrar que el neolítico peninsular podía ser estudiado de una manera completamente nueva y reveladora, incluyendo la preservación de materiales orgánicos que rara vez llegan hasta nosotros. Os podéis imaginar, ya lo hemos dejado caer, que entre los hallazgos más singulares y más importantes están estas estructuras de madera, plataformas, postes o tablones, que documentan por primera vez en la península ibérica la existencia de casas y construcciones parafíticas, construidas sobre la propia orilla del lago. Además, la excepcional preservación de semillas, restos de frutos o de fibras vegetales, incluso hongos o exudados, ha ofrecido una gran información acerca de la flora de aquel momento, acerca de la dieta de estas comunidades y de la explotación del medio, de los recursos del medio. Mostrando cómo aquellas comunidades, en parte, transformaron el ambiente en el que vivían, cultivando, por ejemplo, el trigo o la cebada, o al practicar la ganadería con ovejas, cabras o cerdos. También se recuperaron, por supuesto, herramientas líticas elaboradas a partir de sílex o de otras rocas, útiles tallados en hueso o asta, recipientes cerámicos e incluso ornamentos personales, además de restos de fauna, tanto salvaje como doméstica. Como os podéis imaginar, con todos estos hallazgos, se configura un retrato excepcional de las primeras sociedades de agricultores y ganaderos del Mediterráneo Occidental, mostrando su innovación tecnológica, su uso y transformación del medio y el aprovechamiento de sus recursos. En los últimos años, el proyecto de investigación de la draga ha dado un gran salto cualitativo, gracias a la incorporación de las metodologías de estudio más vanguardistas. Se está ajustando con precisión la cronología de este poblado, delimitando las fases de uso, se están aplicando los estudios de ADN antiguo o paleoproteómica a los restos óseos encontrados, e incluso la aplicación de estudios de isótopos estables está aportando mucha información acerca de la movilidad, las prácticas ganaderas y el uso de los recursos. Todos estos avances técnicos y la aplicación de tantas metodologías ha permitido identificar un poco la dinámica de esta población, su uso de los recursos del entorno. Se ha podido observar que no solo cultivaban cereales y cuidaban de ese ganado, sino que por ejemplo también cultivaban algunas leguminosas, y se ha documentado la gestión forestal, ya que por supuesto talaban estos árboles con los que realizaban estas construcciones, demostrando una planificación y un uso de estos recursos. Se han podido encontrar incluso los hongos que usaban como yesca para encender fuego. Gracias al uso también de herramientas digitales como el escaneo o la reconstrucción tridimensional, se ha podido llegar hoy en día a recrear las viviendas y este poblado, y estos objetos tal y como debieron ser hace más de 7000 años. Facilitando por un lado la visualización y la integración de nuevos datos de investigación, como también su divulgación al gran público. Gracias a la integración de estas nuevas tecnologías con los trabajos in situ en el campo, se está ampliando mucho el conocimiento acerca de estos primeros poblados neolíticos, revelando el grado de innovación y de organización social que tenían. Capaces de transformar el paisaje, de usar sus recursos, e incluso de establecer ciertas redes de intercambio de comercio con otras poblaciones. El actual proyecto de investigación de La Draga está dirigido de forma conjunta por el Museo de Arqueología de Cataluña, la Universitat Autónoma de Barcelona, la Institución Milà y Fundanals del FESIC y el Museo Arqueológico Comercial de Abagnolas. Y su objetivo, por supuesto, es llegar a tener y ofrecer un conocimiento total e integrado del proceso de neolitización en el noreste de la península ibérica, abordando tanto la transformación de los paisajes como los cambios en los métodos de subsistencia, la tecnología, el uso de recursos y la organización social de las primeras sociedades de agricultores y ganaderos. Este proyecto además tiene una fuerte vertiente tanto de arqueología experimental como de divulgación científica. En el Parque Neolítico de La Draga, situado cerca del yacimiento, se reproducen viviendas, herramientas y actividades cotidianas del neolítico, convirtiéndolo en un laboratorio abierto al público, donde no solo se investiga arqueología experimental, sino que también se divulga al público cómo era la vida cotidiana hace más de 7000 años. Hoy, más de tres décadas después de su descubrimiento, La Draga ofrece cada vez más respuestas y se plantea nuevas preguntas. Cada nueva excavación y cada nueva aplicación de nuevas técnicas revela detalles del pasado que desconocíamos hasta ahora y plantea nuevos interrogantes, mientras por supuesto mantiene vivo el vínculo con la sociedad y divulga todos los resultados. Así, La Draga no solo está iluminando, aportando luz a las primeras comunidades de agricultores y ganaderos, sino que nos está recordando un poco los orígenes de nuestra propia sociedad. En concreto, un poblado que hace 7000 años empezó a establecerse en las orillas de un lago. ¿Qué os parece? Pues en los próximos días seguiremos con esta serie de 6 vídeos en los que vamos a explorar estos 6 proyectos que optan al 4º Premio Nacional Fundación Padark de Arqueología y Paleontología Humana. 6 proyectos que están revolucionando nuestra comprensión del pasado. Así que si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena. Es más, para no perderos ningún detalle, tanto de estos 6 vídeos que estamos preparando de los proyectos como del resto de contenidos que estamos elaborando ahora para vosotros, que ya os digo yo que estamos preparando un montón de contenidos nuevos, para no perderos ningún detalle, recordad, primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. En segundo lugar, dale al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os ayudáis mucho si le dais un like a este vídeo y dejáis en comentarios qué es lo que más os ha gustado. Os animamos también a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Padark, ya que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.